¿Le puede pasar el micrófono, por favor? Marmolejo. Marmolejo se aproxima como el único candidato a capitán del equipo amarillo. Realmente nos sorprendió lo que acaba de suceder. Pensamos que iban a haber otros delayadores también que querían el puesto. ¡Uy! Único candidato, Marmolejo. En verdad estuvimos conversando y nos dimos cuenta que no es necesario llegar a una competencia porque somos una familia. Nosotros trabajamos siempre en equipo, siempre unidos. Entonces, agradecerles de corazón por la confianza que me están dando. Les prometo dar todo de mí en esta temporada porque yo llego a prometer que el equipo amarillo tiene que salir campeón en esta temporada. ¿Saben qué? Estábamos preparando la votación para el público. Estábamos esperando los nombres de los candidatos. Hoy el rojo, el amarillo, nos sorprendió. Y bueno, aquí está. Es legal, es correcto. El único candidato apoyado por su equipo oficialmente. Entonces, le vamos a colocar el cintillo como el capitán del equipo amarillo. ¡Amarmolejo! Por favor, Marmolejo, escuche esto. Usted, Marmolejo, es el nuevo capitán del equipo amarillo. Hoy nos sorprendimos todos y el amarillo nos ha dado también una muestra de unión, de comunicación entre ellos. Presentaron un solo candidato, de manera unánime, todos nos demostraron aquí en el estudio que sí estaban de acuerdo. Y si ellos solo tienen un candidato, no podemos hacer la votación como lo teníamos planificado. Gracias.